La Iglesia de Jesucristo 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 En este tiempo de tener que estar en casa y estar en familia queremos dejarles un versículo de 1 Juan 4, 16 y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y sigue luego diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tu amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, nos dio perdón y salvación. Y la Iglesia de Jesucristo Y la Iglesia de Jesucristo Yo vivo en el amor no hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y la Iglesia de Jesucristo Yo vivo en el amor no hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo vivo en el amor no hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo vivo en el amor no hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Señor Queremos dejarles este versículo en un tiempo en el que tenemos que tener una visión como la que el Señor tuvo, su ejemplo sobre nosotros y en Filipenses dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en este tiempo tengamos este espíritu que el Señor ha tenido con nosotros y todo 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 el Señor ha tenido con nosotros